Hoy entregamos a nuestros candidatos municipales un partido totalmente unido, un partido que ya arrancó su tren y un tren sin detenerse hasta obtener la victoria de la sindicatura y después la victoria del Senado y también la victoria de la Presidencia de la República. Y hoy estamos acá dando el apoyo a los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Y sepan que de hoy en adelante estamos todos en la calle apoyando las candidaturas del PLD completa. Tenemos el triunfo asegurado, así que nos sumamos todos a esta causa y a trabajar, porque solo no podemos. Muchísimas gracias. Hacia adelante todos y quegan mucha salud y mucho éxito. ¡Y no se domina! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva el partido de la liberación! ¡Estos son mi candidato! ¡Por lo cual no debe haber ninguna duda! Hoy, el PENCO número 2, el equipo del presidente Danilo Medina, está totalmente integrado a su campaña y le va a dar la victoria para que sea el próximo cíntico de la República Dominicana. Y con el PENCO unido, jamás seremos vencidos. El próximo alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana, el señor Joaquín Emilio Belén. ¡Gracias! ¡Gracias!